Bueno, yo tenía 220, en este momento tuve que reubicar a 120, unos se van a programas de fortalecimiento educativo, es decir, de agentes de cambio, de liderazgos educativos y otros se regresan al cargo que ostentaban como maestro de grupo o en la parte directiva según el nombramiento que ellos contaron. Nosotros hemos dicho que la mayoría de nuestros maestros, con su mesa mayoría, se formaron en el siglo XX, es decir, en el momento cuando se requería en nuestro país un asunto de cobertura y de alfabetización para que nuestros alumnos de ese momento aprendieran a leer y escribir, pero también con ello alcanzar la cobertura en la escuela, en la educación básica, a través de Facebook, a través de Twitter, otras formas de comunicación, pero también son otras formas de aprendizaje. Y entonces, tal pareciera que la escuela, la escuela pública, no logró acompañar dentro de su infraestructura esa parte. Entonces, ¿a qué vamos? Que hoy en la escuela, pues, hay espacios donde se sigue enseñando ojís, pizarro y borrador. Hay otros que ya tienen la tecnología un poco mucho más avanzada, pero que la sociedad y el mundo de esta nueva sociedad del conocimiento obliga a que se tengan otros saberes, otras competencias. Y yo creo que dentro de 20 años, el joven que no sepa una segunda lengua o no sepa utilizar los temas digitales va a ser un hombre analfabeta. ¿Cuál es el sueño del sindicato? Que cada maestra, cada maestro pudiera tener una computadora. Y esa gran alianza que construimos con una visión de futuro, también implica corresponsabilidad de un lado y de otro. ¿Y cuál fue la dificultad de este proceso de negociación? Lo primero, que fuera una negociación integral, donde saliéramos beneficiados los maestros o los agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, que salieran beneficiada la escuela con la participación de los padres de familia y que salieran beneficiados también los alumnos. Y que al final esto se refleje en los resultados dentro del AAPRI. Y eso pues tiene sus implicaciones, porque también es otra nueva manera de hacer una negociación. Anteriormente solamente la construíamos en función del beneficio que pueda llegar al docente o al personal de apoyo o al directivo. Pero hoy metimos a otros actores y eso también dio como resultado que pudiéramos revisar primero los adeudos que se tenían con el Magisterio como parte de una negociación salarial. Segundo, queremos ser un referente en temas educativos hasta el nivel nacional. El Sindicato ha firmado la Alianza por la Calidad de Educación. El Sindicato le está apostando al cambio de la forma de evaluar la carrera magisterial de la evaluación universal.